¡Ey! ¡Qué! Si no vendo, no voy a fichar Así que, bueno, pues esperaremos Y si llega una oferta por Lewandowski Y vemos que se puede sacar por buen precio Pues buscaríamos un sustituto, de hecho lo tengo ya buscado Y lo ficharíamos, ¿vale? Ficharíamos a ese sustituto de Lewandowski Con Coman pasa algo diferente Y es que, bueno, tiene 24 años, es joven, sí Pero está ya al máximo de su potencial Y solo tiene 87 de media Creo que se podría traer algo mejor Quizá no en cuanto a media De hecho, los dos jugadores que propongo No tienen más media que Coman Pero sí que tienen bastante más potencial Así que, bueno, si Coman reciba una oferta Vemos que la podemos negociar y que llega a buen precio Pues podríamos vender también a este jugador ¿Qué más? Tellez podría salir y podríamos traer a Lucas Hernández Esto simplemente, pues, por hacer ahí un fichaje Completamente realista Porque Lucas Hernández, de la vida real Ha fichado por el Bayern de Múnich ¿Y qué más? Bueno, Otamendi Otamendi como suplente sí que está transferible Y si lo vendemos, el sustituto sería Pavard Jugador que ya tuvimos Y que también ha fichado a la vida real ya por el Bayern de Múnich Poco más, la verdad Bueno, Nabri tiene 86 de media Si recibimos una oferta por él, pues Podríamos negociarlo Nabri sí que no está transferible Pero se podría negociar una oferta por él Y después Rabiot tiene 87 de media Pero lo fichamos esta temporada Así que no hay nada que ver realmente Con él Todo comentado, todo dicho Bueno, por aquí hay jugadores transferibles De esos que no nos interesan Y nada, vamos a comenzar con el mercado Os voy a enseñar el centro de traspaso ¿Vale? Para enseñaros las opciones que hay Y empezamos con el mercado A ver si recibimos alguna oferta o algo Primero Pavard Que sería el sustituto de Otamendi Tenemos aquí a los Rillen de Robben y Ribery Tenemos a Dembélé y a Malcom Para el extremo derecho Tienen cláusula los dos Más barata la cláusula de Dembélé Tiene un punto más de potencial Dembélé Lo suyo sería fichar a Dembélé Pero podríamos ir a por Malcom Ya que Dembélé lo tenemos en el Dortmund Y eso Y Malcom es un jugador que no hemos tenido este año Ahí están los dos Están los dos ahí como opciones Evidentemente es mejor Dembélé Pero se podría fichar a Malcom Tenemos a Harry Kane como delantero Que sería sustituto de Lewandowski Dembélé o Malcom serían sustitutos de Coman Kane sería sustituto de Lewandowski Tiene 92 de potencial en este modo carrera Y tiene 92 de media Así que creo que es un jugador que puede encajar Bastante bien Y después ya por aquí aparecen algunos jugadores Que tienen cláusulas Y que pueden ser interesantes de fichar Como Arp Que tiene 17 millones de valor Y 5 de cláusula Como Sancho Que tiene 21 millones de valor Y 15 de cláusula O como Sanabria 43 de valor 43 700 de cláusula Vale Son jugadores que se podrían fichar Sanabria podría ser sustituto de Navri Y Sancho y Arp Bueno pues son jugadores jóvenes realmente Que se podrían fichar Para sacar un beneficio económico Por último tenemos a Lucas Hernández Que tiene cláusulas de 58 millones Tiene una cláusula baja Tiene más media que Telles Es más joven que Telles Y si vendemos a Telles Pues podríamos fichar a este jugador Telles no está transferible Vale Pero Oye Si llega una oferta por él Se puede negociar Y podríamos ir a por Lucas Que es un fichaje Como he dicho antes Bastante realista Vamos a comenzar con el mercado Vale Vamos a ver si llega alguna oferta Dependemos de eso De que lleguen ofertas Si no No haremos nada Saban y cláusula pagada ¿Se lo llevarán por fin? No lo sé Espero que sí Richter Tiene una oferta 740 pone Aquí me pone el juego Un millón Pero yo voy a pedir 740 Sí 740 He dejado 680 De mínimo Quizá podría haber subido A 300 o algo así Pero bueno Da igual Vale Bien Negociamos con ese jugador Y tenemos una actualización Del ojeador Acuerdo para la venta De Richter 680 Voy a negociar Tío Voy a pedir 700 Yo creo que lo van a pagar Sí o sí Vale Ganamos ahí 20.000 Incluso no te digo más Voy a poner 750 Porque yo creo que es una cantidad Que pueden pagar No sé qué equipo es el que lo va a fichar Pero Venga Bueno Ha subido a 710 Por lo menos sacamos más de 700.000 Vale Pues eso Listo Y tenemos la actualización del ojeador Que vamos a verla No sé qué No me he fijado en el equipo La verdad Pero tampoco es que nos interesa mucho Lo importante es que se vaya Lo importante es que se vaya El equipo es lo de menos Y aquí vamos a fichar Vamos a fichar A los mejores Este de 70 de potencial Pues no es No es de los mejores Y estos los voy a fichar Tío Aunque no sean Aunque no sean grandes jugadores Pero bueno Para llenar un poco el filial Y quién sabe Si para subir al primer equipo Y venderlos Pues Pueden estar bien Lo de subir al primer equipo Los jugadores del filial Y venderlos Es algo que funciona a veces Funciona más Cuando estás en segunda división En tercera o así En primera cuesta En primera cuesta Este Dietrich Por ejemplo Ya ha rechazado una oferta Richard Richter Tiene esa que es la primera A ver si hay suerte Y acepta Tío Y se va Lo agradecería bastante Lo agradecería bastante Informe Vale Van a llegar bastantes informes Porque he estado mirando Los jugadores que teníamos ahí Con los ojeadores Y tal Estas cosas no las habían arreglado Tío Estas cosas no las habían arreglado Tío Que te llegaba una oferta Y el jugador no aceptaba Que solo te llegaban ya ofertas Las que los jugadores Que los jugadores podían aceptar Pues entiendo Pues no veo que lo acepte No veo que lo acepte Sinceramente No veo No veo que lo acepte En fin Seguiremos Seguiremos con los entrenamientos Aparento tiene ya 80 de media Vamos a quitarlo de aquí Tenemos entrenando A ver Tenemos entrenando A Barnier Tenemos a Boadou No No tenemos a Boadou Pues vamos a poner a Boadou Vamos a poner a Boadou Que de los reservas Pues es de los De los mejores Y además sabemos que a Boadou Tenía potencial de 80 y pico Si no me equivoco Pero en este modo carrera Boadou ha subido su potencial Y tiene potencial para destacar Es un delantero Que nos puede servir Bastante La verdad Frustro Lo haya quedado a 80 Y ya lo tenemos ahí Con un tercer portero Preparado Vale Oferta por Richter 800.000 Hombre Este equipo Paga más así de inicio Igual No sé Igual tiene más probabilidades De llevárselo Espero que sí Seguimos avanzando Y seguimos sin recibir ofertas Por los jugadores importantes Realmente Aquí Otamendi Bien Bien Vale 34.600 Por ahí Voy a pedir 35 Voy a pedir 35 Y como mínimo 32 millones Venga Entre 35 y 32 Yo creo que es una buena cantidad Incluso puede que después de eso Negociemos Y saquemos un poco más todavía De la cantidad a la que lleguemos Y Otamendi Que lo venderíamos Y el fichaje sería Como he dicho antes El de Pavar Sería Pavar el sustituto Informe sobre Lianco Pues ahí está Lianco Ahí está Lianco Y Richter Que no se va Tío Es que de verdad Qué asco Tío Es que Qué asco No en serio Qué asco Tío Es que No lo entiendo No lo entiendo Tío No lo entiendo Tío No lo entiendo ¿Por qué rechaza irse? Tío Todo el rato Todo el rato Tío Es que hay jugadores Que rechazan irse Todo el rato Pero que quiero Quiero que te vayas Que estás transferible Que quieres ir Tío Es que Es que no lo entiendo Es que yo no lo entiendo Vamos a negociar Vamos a negociar esto Porque es que de verdad Es que No lo entiendo Yo no lo entiendo No entiendo por qué no se van Vamos a pedir 35 Y yo creo que van a pagar 35 Yo creo que sí Confío en que van a pagar 35 Pagan 35 Sí Era de esperar Pues vale Parece que vamos a vender Autoventi por 35 Creo que pagarnos Costaría unos 10 millones más Bueno Tenemos presupuesto Vale Tenemos presupuesto Para hacer el fichaje De hecho ahora mismo Tenemos unos 170 y pico 180 Así que vamos Realmente bien Aquí hay que poner Un jugador a entrenar El siguiente después de Boadu Sería Castañeda Ya jugador del filial Uno de los primeros jugadores Del filial Del Fulham En nuestra primera temporada Tomás Castañeda También tenemos a Reinaldo Guzmán Creo que se llama Y creo que son de momento Los únicos dos jugadores Del filial Que tenemos en esta serie No sé si en el Lyon Llegamos a sacar alguno Creo que en el Lyon Sacamos alguno Pero no era No era nada del otro mundo Seguimos avanzando Tenemos ahí El partido El primer partido de liga Y ojo porque hay oferta Por Coman Vale Me mola Me mola Me mola Me mola Vale Según el juego Puedo pedir 94 800 No voy a pedir menos No voy a pedir menos De eso Y vamos a pedir De mínimo 78 Yo creo que es 78 O 5 millones más De lo que están ofreciendo Yo creo que es una buena cantidad A ver a cuánto llega El Manchester City Sería lo suyo Que pagas esos 94 millones Por Coman Porque Dembélé O Malcom Nos costarían 76 U 82 Bastante menos Tendríamos ahí Un beneficio Que podríamos utilizar Pues para un fichaje En otra posición Tenemos ahí Un par de mensajes Y tenemos también El regreso De la Bundesliga Vale Aquí van a llegar ahora Bastantes informes Evidentemente He estado Sí Ya lo estáis viendo Muchos Muchos Informes Y más que van a llegar Creo Acuerdo para la venta De Coman 94 800 Vale Voy a pedir 100 Vamos a guardar partida Y vamos a pedir 100 Si han llegado 94 800 Así De primeras Yo creo que pueden pagar 100 Vendrá Coman Que está al máximo De su potencial Que es 87 Que tampoco nada Al otro mundo Por 100 millones Sería Sería Una muy buena venta Si llegamos A 100 millones Sería una muy buena Pena venta Y yo creo que podemos llegar Si han pagado 94 800 Así de fácil ¿Por qué no llegar a 100? Vamos a por ello Tío A ver que A ver que nos cuenta Pep Pep siempre ha dado problemas A la hora de vender A la hora de fichar Pues parece que paga Oye A la hora de fichar Parece que Pep Pues si tiene que pagar Paga 100 millones Coman Me parece espectacular Me parece espectacular ¿Por qué? Dembele o Malcom Son mejores Y gracias a sus cláusulas Pues Los vamos a sacar Bastante más baratos Yo creo que vamos a tirar Por Malcom Creo que vamos a tirar Por Malcom Porque Dembele Lo tenemos en el Dortmund Me habéis pedido A Malcom En comentarios Y es un jugador Que no hemos tenido nunca Otamendi vendido 30 millones que nos dan 35 ha sido la venta Bien Bien Vamos a guardar partida Y vamos a irnos a por Benjamin Pavard Vale Nos vamos a ir a por Pavard Jugador que ha fichado La vida real Por el Bayern de Múnich Y jugador que Hemos tenido en esta serie En el Fulham primero Y en el Olympique de Lyon después Y ahora pues Es posible que se venga también Al Bayern de Múnich ¿Cuánto nos puede costar Pavard? Espero que el Lyon no se pase Espero que el Lyon no se pase Tiene 35 y medio de valor Así que yo voy a comenzar Ofreciendo 40 Vale Me parece una cantidad aceptable 62 Vale Negociamos esto porque Parece que no va a ser fácil Parece que no 43 862 A ver Yo subo y tú bajas Porque si no esto no funciona 46, 800 Se lo tiene que pensar No puedo dejar que se lo piense O sí Hasta qué punto Puedo dejar que se lo piense Porque tenemos ahora Partido contra el Augsburgo Vale, sí Realmente hay una semana Hasta el partido contra el Eintracht Y los suplentes No van a participar todavía Así que Sí, venga Vale Aceptamos esa Esa espera Vamos contra el Augsburgo Venga Vamos contra el Augsburgo Todavía con Komen en plantilla Ya sin Otamendi Pero bueno Al fin y al cabo Otamendi es suplente Así que tampoco hay que Reemplazarlo ya No es Imprescindible Gol de Lewandowski Al que Bueno, le buscábamos ahí un recambio Pues otro gol de Lewandowski Pues igual no necesita recambio No lo sé Pues igual Lewandowski No necesita recambios Tío Hat-trick de Lewandowski En 38 minutos Vale 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 Joder Tío, qué ganas, ¿no? Con qué ganas ha salido Goretzka ha hecho el cuarto Y Lewandowski que hace un póker Toma ya Pocos pókers Hemos visto En la historia de modo carrera Aquí en la simulación Y Lewandowski Y Lewandowski acaba de hacer uno de ellos Lewandowski acaba de hacer un póker Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas Robert? ¿Dónde va Robert, tío? Va a ser, no sé No sé, tío Ha visto que tenemos a Kane ahí en lista Y no sé Se ha puesto las pilas Yo de Lewandowski No lo decía por rendimiento Evidentemente Si nos vamos a los números Lewandowski yo diría que es el máximo goleador Pero vamos, sobradísimo Bueno, tampoco tan sobrado Porque ha metido 4 goles ahora Estaba empatado con coma Pero sí que es el máximo goleador del equipo Evidentemente Y... Y no tiene malos números 13 goles y una asistencia En 24 partidos Pues está bastante bien La verdad Bueno Pues supongo que Supongo que lo hacemos Realmente lo hacemos por edad Por edad Porque haya bajado de media Y no porque haya tenido un mal rendimiento Este jugador Con Pavar inaceptable No baja de 62 Tío Está molesto Está pesado Está pesado Teniendo en cuenta que hemos recibido 30 por Otamendi No me gustaría gastar 60 Porque sería gastar el doble De lo que hemos ingresado Así que verdad que Pavar Evidentemente es un jugador diferente Es un jugador más joven Es un jugador que todavía tiene progresión Otamendi estaba ya Bajando de media De hecho había bajado ya Dos puntos de media Vamos a ver Vamos a ver Porque yo creo que esto puede bajar Yo creo que esto 48 48 800 Yo creo que es una buena cantidad Menos de 50 ¿Ves? Si no tenés No necesitabas pedir tiempo De pedir tiempo No sé por qué lo has hecho 48 800 Vale Menos de 50 millones Bueno Hemos ingresado 30 por Otamendi Gastamos realmente En este traspaso 18 800 Por un jugador Joven Bastante más joven Con potencial Para seguir creciendo Y además Siendo un fichaje realista Un fichaje realista Para el Bayern de Múnich Pavar en la vida real Ha fichado por el Bayern Así que es un fichaje muy bueno Y que Bueno Pues En general En global Nos cuesta 18 800 Vale Que es la diferencia Entre uno y otro Después si nos vamos Al tema sueldo Es probable que Pavar Cobre menos De lo que cobraba Otamendi Así que Realmente es menos incluso De esos 18 800 Que estábamos diciendo Tiene unos 40 de valor ¿No? Bueno 35 y pico Vamos a ponerle 80 millones de cláusulas Yo creo que es una cláusula Correcta Y va a cobrar menos Que en el Olympique de Lyon Por mi Perfecto Pues ahí está Benjamin Pavar Es el primer fichaje De este mercado de invierno No era un fichaje necesario Pero bueno Con la venta de Otamendi Pues evidentemente Si lo ha acabado siendo Ahí tenemos a Pavar Que formará En la defensa Junto con Zagadou Pavar y Zagadou Serán los centrales suplentes Bien Continuemos Continuemos Porque Coman Todavía no se ha ido Cuando se vaya a Coman Pues iremos a por Malcom Seguramente Que con Malcom Tiene esa cláusula de 82 Pero voy a intentar negociar A ver si se puede sacar Por lo menos Sería lo suyo Sacar a Malcom Por el mismo precio De la cláusula de Dembélé No sé si podremos Pero Lo intentaremos Por supuesto ¿Cómo han vendido? Vale ¿Cómo han vendido? Por 100 millones Ojo ¿Cómo han vendido? Por 100 millones Le hemos inflado El precio al City Pero vamos Tenía 55 de valor Y lo vamos a vender Por 100 Pues ya me diréis Pues está bastante inflado Evidentemente Tenemos una oferta Por Hummels Esto sí que yo creo Que no lo vamos a negociar Sí que es verdad Que tiene 32 años Pero no ha bajado de media Hummels No ha bajado de media Y todavía tiene 89 Es una media muy muy buena Vale Vamos a por Vamos a por este jugador Vamos a por Malcom Vamos a guardar la partida Para intentar negociar Intentar bajar ahí un poco El precio No creo que podamos bajarlo Pero Lo vamos a intentar ¿Vale? Por intentar lo que no sea Vale Sí Vamos No Vamos a negociar Vamos a negociar La cláusula al final Son 6 millones 6 millones más Que la de Dembélé A ver Beneficio sacamos sí o sí Porque son 100 millones Creo que nos han dado 90 y medio Así que beneficio Sacamos sí o sí Fichemos al que fichemos Pero Cuanto más hackeo más Mejor Evidentemente Si en vez de pagar 82 de cláusula Pago 70 Pues sería la hostia Uff Pinta mal Pinta Pinta Salir de la partida Volver a entrar Y pagar cláusula Uff Cómo pinta A pagar cláusula Está pintando muchísimo A pagar la cláusula Creo que la cláusula De Dembélé Son 76 y medio Voy a pagar eso Exacto Pues se lo va a pensar A ver Son 76 y medio Sí, sí No creo que acepte Y tampoco sé Si puedo Venga, vale Mira Para un partido Que es el de Lane Ranch A ver, a ver, a ver Un momento Vale Contra el Lane Ranch Contra el Lane Ranch Jugarán los titulares Y contra el Nuremberg En Copa Los suplentes Vale Para un partido Vamos a ir con ese señor Vale Porque no creo que antes El 30 me conteste Necesitará más tiempo Para Ah, no, no Mira, mira, mira Tenemos respuestas ya Ah, mira Ha sido rápido Vale La oferta por Sule del City No ¿De dónde saca dinero el City, tío? Se acaba de gastar 100 millones en En Coman Y seguro que le pido 100 millones por Sule Y paga 100 millones por Sule, eh Pero no, no No voy a pedirlo Porque no voy a vender a Sule Y lo de Malcom Pues Vamos a negociarlo Pero es posible Que me tenga que salir Para pagar cláusula, eh Es posible que me tenga que salir Porque si no llega a un acuerdo Se va a... No, 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 no He estado aquí pensando en otra cosa He estado aquí pensando en otra cosa Y la he liado Eh... Más me vale bajar de 82 Más me vale bajar de 82 Hostia, me he equivocado, tío Me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado Porque, claro He hecho lo que hago siempre Irme a guardar Por si acaso No salía bien la negociación Pero, claro Es que si no salía bien la negociación Tenía que salirme del juego Para pagar la cláusula del jugador Porque ahora Si me rechaza Voy a estar una semana Sin poder negociar Eh... Vamos a intentar pagar menos 82 Tío Lo de... Lo de ir a pensártelo La verdad es que no sé No sé por qué lo hacen, vale Tranquilidad Tranquilidad, vale La he cagado guardando Pero al final ha salido bien Vale, al final ha salido bien Nos cuesta 78,800 Bastante Eh... Cerca de lo que cuesta Dembélé Que son 76,5 Y... Bastante... Bueno, pues un poquillo lejos Un poquillo menos De esa cláusula De 82 millones que tiene Malcom Ha salido bien, vale Ha salido bien Pero la había liado, eh La había liado ahí guardando Menos mal Menos mal, tío No, no Es que al final Si no hubiese llegado a bajar de 80... Eh... Si no hubiese llegado a... A bajar de 82 Habría fichado a Dembélé Habría fichado a Dembélé Es que habría sido la solución En vez de ir a por Malcom Que me habría costado más de la cláusula Estamos exponiéndonos en el caso De que no hubiese podido bajar de 82, vale Si no hubiese bajado de 82 No habría fichado a Malcom Eh... No habría podido volver a negociar con Malcom Porque tienes que esperar una semana Así que habría fichado a Dembélé Pero bueno, al final Si hemos podido fichar a... A este jugador Y ya está Tiene 60 de cláusula Yo creo que le vamos a meter 120 millones Eh... Tiene 60 de valor, perdón Le vamos a meter 120 de cláusula Y ha aceptado Y viene a cobrar bastante menos que en el Barça Me parece perfecto Malcom Llega El nuevo fichaje al equipo Llega Malcom Malcom Que es Malcom Dembélé Sosman Dembélé Pero Malcom es Malcom, tío ¿Cómo se llama Malcom, tío? No lo sé Pero aquí en el juego no lo pone Eso... Eso seguro Aquí en el juego realmente no dice nada Aquí en el juego es Malcom Sin más Bueno, con la llegada de Malcom Ponemos a Sané en la izquierda Y... Ponemos a Malcom en la derecha Evidentemente Y Seseñón Bueno, Seseñón lo colaremos por aquí Bueno, Seseñón ya lo pondré Ya lo pondré por ahí Vale, pues es un buen fichaje Es un buen fichaje el de Malcom Me lo habéis pedido en comentarios además Es un jugador que no hemos tenido ninguna serie Así que me pareció interesante ficharlo Todavía no hemos acabado el mercado Vale, todavía no hemos acabado el mercado Todavía podría salir Lewandowski Todavía podría salir Telles Y... Todavía podría llegar sobre todo algún jugador de estos Que tenemos en el centro de traspasos Tenemos espacio Podría fichar alguno de estos, eh Es que fichar a Arp Me encaja bastante Anda, mira Pues Sanabria Sanabria no lo voy a poder fichar Es que Sanabria tenía una cláusula bastante... Bastante buena Pues Sanabria ha fichado ya por el Barça Así que descartado evidentemente Lucas Pues sería interesante fichar Sinceramente Pero si no va en Notelles No voy a ficharlo Y después Arp Pues es un fichaje que me encaja bastante Delantero alemán Joven Está destacando la Bundesliga En este caso en el Hamburgo Es un fichaje que puede encajar muy bien Vamos a porar Vamos a porar Pagamos cláusula evidentemente en este caso Tiene 17 de valor Y 4.900 de cláusula Pues es evidente que vamos a pagarla Vamos a pagar esa cláusula Y vamos a fichar a este jugador Que en principio viene como reserva Tiene más media que Boadu Tiene menos potencial Porque Boadu Dentro de este modo carrera Ha subido su potencial Y Arp Pues bueno No sé Igual si sale en Abri Que no es algo descartable Si sale en Abri Podría llegar a ser suplente O no Porque también está por ahí Hatsong Odoi Bueno da igual Creo que es un fichaje que hay que hacer Porque Tiene una cláusula ridícula Lo fichamos Y ya veremos que hacemos con él ¿Le vamos a poner cláusula? Sí Le voy a poner cláusula De 30 millones yo creo Tiene 17 de valor 30 millones de cláusula Creo que debería aceptarlo Y evidentemente este jugador Si viene a cobrar más Porque el contrato que tiene Es de cuando tenía 60 de media ¿Sabes? 60 Bueno 60 y pico Que es lo que Tiene Arp de inicio Vale Llevo 24 minutos Me acabo de dar cuenta Pero vamos a acabar el mercado Eso es evidente Hoy vamos a acabar el mercado Sí o sí Vamos contra Leintrange Tenemos 7 puntos de ventaja Ahora mismo En la Bundesliga Y lo suyo sería Seguir ganando Seguir gan Lo suyo sería Seguir ganando Joder Me he quedado ahí Me he quedado ahí Que no avanzaba tío Vamos a ver Lewandowski Que ha metido un poker antes Con un gol ahora Me conformo Marca Sané Con un gol ahora De Lewandowski ya Pues no Marca Vázquez Sale Wadu Que no sé que hace Wadu En el banquillo Vale Porque estaba Otamendi ahí Y el juego ha puesto Wadu Y ojo Los minutos finales No No hay gol No hay gol Tío No hay gol Han salido Aowar y Rabiot Pero no han conseguido Que ganemos el partido Empatamos ahora con Leintrange No sé cómo nos quedaremos Pero estábamos Estábamos muy bien Y ahora puede que estemos Un poco peor No lo sé Un mensaje No me interesa Ya habéis visto Los traspasos más caros El más caro Ha sido el de Coman Por 100 millones El segundo El de Malcom Por 78 800 Tercero Kimpembe 61 900 Muy bien Se ha reforzado Bueno Se ha reforzado El Dormu Ha fichado a Chilwell Y a Wallace Y ha vendido a Akanji Más o menos Mismo gasto Que beneficio Vamos Igual que nosotros ¿No? Nosotros Estaremos por ahí Sí Prácticamente El mismo gasto Que beneficio El beneficio Que hemos sacado De Coman Que ha sido bastante Lo hemos empleado En Malcom Y nos ha sobrado Incluso Para fichar a Arp Y para cubrir Los gastos extra Que tenía Pavard Con respecto a la venta De Autamendi Es que la venta De Coman Ha sido muy buena La venta de Coman Ha sido muy muy buena Hay que reconocerlo Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Y no llega esa oferta Por Lewandowski No es un problema Quedarse a Lewandowski A largo plazo Sí A corto plazo Y ya sabemos Que esta serie Es a corto plazo Esta serie Es de una temporada En cada equipo La próxima temporada Nos iremos a otro equipo Y no nos tendremos Que preocupar Porque es Lewandowski Se tendrá que preocupar El entrenador Que llegue Porque será ya Lewandowski Camino de los 33 Que seguramente Haya bajado 87 de media Yo estoy intentando Preocuparme Por el futuro Del Bayern de Múnich Pero el Bayern de Múnich Bueno pero Lewandowski no recibe ofertas Yo ahí Ya no puedo hacer nada más Siempre intento dejar A los equipos bien Siempre intento dejar A los equipos De los que me voy Bien Aunque es difícil Es difícil Muchas veces Richter El que no se va Suele que reciba Una oferta de United Y con esto Dejamos el mercado Con esto se acabó El mercado Yo ya no quiero saber Nada de traspasos Del Bayern de Múnich Porque me iré Porque me iré Básicamente Quedan 3 horas Estas ofertas Ya no valen Ni la voy a rechazar Porque esta oferta Ya no vale No da tiempo Pues nada Pues se acabó El mercado Se acabó El mercado Nos quedamos A Telles Nos quedamos A Lewandowski Y el cambio importante Ha sido el de Coman El cambio importante De Coman Por Malcom Es un fichaje Con el que hemos obtenido Fichaje y una venta Con la que hemos obtenido Beneficio Y además un jugador Con más potencial Y el otro cambio Ha sido el de Otamendi Por Pavard Son los dos cambios Además hemos fichado A Arp Que es una joven promesa Y esto es lo que decía Lewandowski Ya ha bajado a 87 Es que es lo que decía NABRI 87 de media Todavía no voy a hacer el cambio Pero si vemos Que el rendimiento De Lewandowski baja Quizá hay que darle La alternativa A NABRI No lo sé Espero que os haya gustado Este episodio Todo eso lo veremos En siguientes episodios Por supuesto Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Como decía Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!